Cuarto dardo, concejal Rolfo Martínez del Centro Democrático, señor, ¿cómo vas? Hola James, ¿cómo estás? Buenos días, cordial saludo a toda la audiencia. ¿Lo tiene encargado de qué? ¿De qué? ¿Tiene encargado en el Centro Democrático de la... ¿en qué posición? Ah, soy concejal del Partido Centro Democrático de mi querido y amado partido, acá en la ciudad de Pereira, y no, haciendo el ejercicio para que en el departamento el partido se fortalezca, pensando a lo que se nos viene en el 2026, que todo el mundo dice que las próximas elecciones son las más importantes de todas. Yo sí creo que para Colombia, no solo para el Centro Democrático, para los colombianos, el 2026 van a ser las elecciones más importantes de la patria, y bueno, ahí tenemos que hacer ese trabajo este año y medio que nos queda. ¿Ha ido creciendo usted como concejal de Pereira? Venimos haciendo un trabajo juicioso, nosotros nos lo debemos desde el pueblo perirano, es el mandato de ellos, los que nos tienen sentados en esa curul, que no solo le pertenece al Centro Democrático, sino a todos los periranos, entonces, como decía James, haciendo un trabajo en todo el departamento para fortalecer el partido, próximamente vamos a instalar a los comités municipales en Risaralda y prepararnos para esa convención departamental que va a ser el 26 de octubre, la convención departamental. Y bueno, y también trabajando que van a haber elecciones, elecciones atípicas para ediles, para elegir unos ediles en la que en Pereira nos toca en la comuna universidad, en la comuna ferrocarril, entonces también organizando eso y organizando las listas del Centro Democrático. El lunes, el foro de inteligencia artificial en Armenia, ¿usted va a estar adentro? Sí señor, sí señor, he recibido la invitación para asistir a ese foro de inteligencia artificial que va a estar organizando el partido Centro Democrático, me va a estar acompañando la exministra María Rosario Guerra, y bueno, algo que me parece súper interesante, algo que está muy vigente en el mundo. ¿Exministra o es senadora? Eh, ministra y senadora. Sí, ah, bueno, yo la tengo referenciada primero como senadora, perfecto. Señor, el ministro del Interior dijo, lista, cerrada y cremallera. Esa, sí, no la entiendo. Los, los, los pertenecientes al partido son los que van a definir más, no los caciques. Vea, mamola. No, yo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, que ese es un atentado contra... La democracia. Contra la señora democracia, es un atentado. Eh, todos tenemos derechos a ser elegidos, James. Ese es un derecho que tenemos todos los colombianos, no nos pueden imponer de, eh, reglas, eh, como si fuera una, una dictadura que tiene que ser así, todo a dedo, no, no. Acá todos los colombianos tenemos derechos a ser elegidos, tanto hombres como mujeres, todo en francalí, para hacer... La reforma se tiene que caer. Sí, se tiene que caer. En mi opinión, se tiene que caer porque es un atentado contra la señora democracia. Señor, bendiciones. Bueno, James, muchas gracias, un saludo. Y votando acuerdos municipales y juicioso con el alcalde. Haciendo un trabajo muy juicioso, de la mano de nuestro alcalde Mauricio Salazar, que viene haciendo las cosas bien en pro de Pereira. Él es Rodolfo Martínez, concejal del CD, aquí, en la ciudad de Pereira.